Y usted y yo vamos a una cosa que se llama el reto. Hágale. El reto. Como tú eres, ¿cierto? Embajadora de buena voluntad. Esta mata la estamos entrando aquí porque le falta sabor a este set. Gracias, Nisa. Ahí está la plata. Tenemos un reto, mi amor. Como tú eres embajadora de buena voluntad, vamos a hacer unas cosas. Y es, vamos a hacer una cosa que se llama el peso es correcto. Ok. Con la agricultura. Ok. Eso es muy importante. Y ella se asusta, tranquila. Venga pa' acá, venga pa' acá. No me preocupes, mi amor. Nisa, entre todo, vea esto qué coordinación. Míreme esta belleza, vea. Baja. Como decía, le decía yo a Jessica Jamie, por favor, baja. Bueno, la pesa, pues. Esta es la pesa, ¿cierto? Ajá. Esto es, eso lo tengo aquí. Este tiene un asistente, un lupa lupa. Yo tengo mis lupa lupas. Tengo mis lupa lupa. A ti te, aquí está una cosa que es muy importante y es la cebolla. Ajá. ¿A ti te gusta la cebolla? Cabezona. Pues, digo, ahí cebolla cabezona. ¿Te gusta la cebolla? Me gusta la naranja, ombligón, ¿eh? ¡Ay, yes! Me encanta. Gimme five, gimme five. La próxima, besito. Pero bueno. Por ahora. Yo a mi esposa le digo la cebolla. La veo y me dan ganas de llorar. Entonces, tenemos el cilantro que esta vaina rinde como un berrasco. Ajá. Pero es delicioso. ¿Cierto? Es delicioso. En la sopita y todo, sí. Rico. Buenísimo. Debe estar el pelado en la casa. Es el cilantro que me gusta a mí. Y la mamá. ¿A usted le gusta hacer el otro cilantro? El salvaje. Entonces, vamos a hacer una cosa, un reto que se llama el peso es correcto. Tú vas a cascular. Ok. Y ustedes le van a decir, más o menos, tal, un kilo de tomates. Ok. Vamos con los tomates. A ver, eche. Pero no me sostenga aquí, pues. No, tranquila. Yo no las sostengo. Usted debe salir muy cara. O pues, tiene que más o menos, de llevados. No, no, no. Pero es que usted tiene que... Ah, no puedo mirar. Ah, no, es que no puedo mirar. ¿Qué cuca de reto? Eso, a ver. Ya. Ya. Me falta un poquito, yo creo. Ah, sí, se ve, se ve. A ver. Más o menos. Más o menos, a ver, tiene que decir... Más, más, arriba. ¡Pelo morir! ¿Qué es esto? Lo que es el hambre, claro. Ella es embajadora de la buena voluntad. Se tiene que comer las cosas. Eso muerde rico. Ay, no, espere un momentico. Chigui, chigui. Chiguiro bendito. Así que tú me quieres como tú. Haz que así me quiera, Fanilú. Tengo que recogar con el neto poquito. La quiero. Entonces. Necesitaba este pedacito más. Qué bacanería, embajadora de la buena voluntad. Se come la comida. Este reto no lo pasaste, mi amor. A ver, a ver. Te falta. Listo. Vamos al segundo. Pongamos esto aquí, que esto es de día a día. Ahora, el segundo reto, ¿cuántos arroces hay aquí? No, mentira. Echa ahí una libra, una libra. Pero entonces dígame cuál es, cuál es la de libra. No, no, es que usted tiene que echar sin que vea. Aquí la de libra es esta 500, 500. Ah, bueno. Échalo pues, a ver. Una libra de arroz como una bolsita así, ¿sí o no? Una libra es como... Ah, esa es de los ricos, oiga, ya está. Mira cómo, mira, una bolsa así es una libra de arroz. Son como cucharadas de esta, ¿sí o no? Sí, más o menos, a ver, más. Mira, ahí quedó el... Toda, toda. ¡Vean, la gente sí sabe! ¡Ay, viao! ¡Cierto! Y tenemos la papa criolla, esta es la papa criolla, que es la papa que venden en la calle, que es esa papa cochina. Por eso es que da sustancia, por eso es que es cochinita, porque la venden en la calle. ¿Usted va a echar? Vamos a ver, calcula pues. Eso sí no sé. Ay, tranquila mi amor. No, no, pero allá, es que es allá. No lo sé, pero estoy calculando. ¿Cómo pesa usted? Me encanta eso. Listo, tres ya. A ver. Vale, más o menos. Más. Seis. Seis. Señora, usted lo que tiene es hambre, señora. Vamos a ver. Un kilo. No, mija, usted... Pega una libra, usted dijo una libra. Ah, una libra. No, le falta, le falta. Una de estas, así, no. Métale papa a esa vaina. Una de estas. Un aplauso para ella. Dame amor. Usted como revueltera, es muy buena cantante. Cantante, sí. Venga, como usted vino y nos regaló tantas cosas, yo tendría que regalar un aplauso para ella. Te quiero regalar a ti esta planta, mi asmor. Vea, esta planta de Desusos Show para que riegues y para que eches aquí. Esto es tierra biológica. Bueno. Para que eche esta, para que le eche tierrita a eso. Y semillas para que cultive. Ok. Que embalada le pegué con ese regalo. No, pero me encantan, los girasoles me encantan, así que es girasol. Así le dimos esto.